Para el siguiente ejercicio nos vamos a poner junto a una pared y vamos a colocarnos con las piernas apoyando en la pared realizamos una rotación y los pies los tenemos en flex muy importante, nuestras nalgas tienen que estar muy cerca de la pared muy cerca en esta posición nuestros pies están planos como si estuvieran aguantando un recipiente que no puede caer aquí realizamos una contracción perineal y resbalan los talones en la pared un centímetro descansamos